Un cordial saludo desde Iztapas y Guatanejo, México, a la familia Texta Romero, de parte de Carlos Texta Pérez, y para todos sus sobrinos y paisanos que se encuentran más allá de nuestras fronteras. ¡Saludos para todos! Rodeci es un pueblito, un pueblito tropical, esta orilla es carretera, carretera nacional. Rodeci está rodeado de palmera tropical, está muy cerca la playa, la playa del carrizal, donde todos los domingos se va la gente a bañar, donde todos los domingos se va la gente a bañar. Para mujeres bonitas no se le puede igualar, tenemos grandes bellezas, paraíso tropical. Para mujeres bonitas no se le puede igualar, tenemos grandes bellezas, paraíso tropical. ¡Ay Rodecia, ay Rodecia, nunca te podré olvidar! ¡Ay Rodecia, ay Rodecia, nunca te podré olvidar! ¡Ay Rodecia, ay Rodecia, nunca te podré olvidar! Rodecia, de mi recuerdo, nunca más te olvidaré, aunque lejos yo me encuentre, siempre te recordaré. Rodecia, de mi recuerdo, nunca más te olvidaré, aunque lejos yo me encuentre, siempre te recordaré. ¡Ay Rodecia, ay Rodecia, nunca te podré olvidar! Un cordial saludo desde Iztapas y Guatanejo, México, a la familia Texta Romero, de parte de Carlos Texta Pérez, y para todos sus sobrinos y paisanos que se encuentran más allá de nuestras fronteras. ¡Saludos para todos!